Por eso estamos solicitando al señor gobernador que venga a las instalaciones del hospital de los Samane y que vea con sus propios ojos la desidia que tenemos aquí en el hospital. Los servicios no están funcionando, no tenemos insumos. Yo sé que esto está pasando en todo a nivel nacional, pero el hospital de los Samane, un orgullo de Aragua para Venezuela, laboratorio no funciona, rayos X no funciona. No tenemos odontología, no tenemos ecografía. El quirófano lo arreglaron y estamos esperando la apertura del mío. Necesitamos insumos tanto para los pacientes, para darle una calidad de salud, una calidad de atención con relación a las limpiezas, las áreas. Necesitamos desinfectantes, cloro, mopas, herdez, para la piel, para hacer la cura, una debida cura al paciente.